Francisco Rico, ¿cómo escribió Cervantes el Quijote? Porque tengo entendido que no fue precisamente un manuscrito continuo o escrito de una manera regular, ¿no? Siempre se ha dicho una tontería, y es que se nota que Cervantes era manco porque el Quijote es un libro escrito con los pies. Ahora bien, esto... No me refería a eso, pero... Esta maldad, esta maldad. Mira, si uno la examina filológicamente, como la he hecho yo en un libro de 600 páginas, y con toda la exigencia de la erudición, resulta ser cierto. Cervantes tenía escritas algunas partes del Quijote, antes de concebirlo como un libro unitario. Luego empezó a escribir lo que le parecía en su imaginación, en su proyecto, que iba a ser una novelita corta, lo que actualmente son los seis primeros capítulos, la primera salida de Don Quijote. Pero luego vio que allí había material, y siguió escribiendo, incorporando algunas de las novelas cortas que tenía escritas, aparte de esa que versaba explícitamente sobre Don Quijote, toda la historia del cautivo, que es una, en buena parte, autobiográfica, y escribiendo, eso sí, a lo que le salía de la cabeza en aquel momento. No pensaba hacer un libro serio, no pensaba en absoluto, no tenía la menor intención de escribir el Quijote. Estaba escribiendo un libro divertido y muy libremente, sin pensar en el plan, en la estructura, con contradicciones, cuando se le olvidaba una cosa, o pensaba después, cinco capítulos después, que podía haber dicho algo interesante cinco capítulos antes, pues en vez de volver cinco capítulos atrás y meterlo allí, decía, olvidabas, en vez de decirlo, y lo metes donde se le ocurre. Es un libro escrito a la buena de Dios. Ahora, el secreto de su grandeza, en cierta medida, está también en eso, en que es un producto libérrimo. Y a raíz de esto que usted comenta ahora, ¿eso justifica el hecho de que sea una novela dividida en dos partes, donde tenemos esa acción principal, la de Don Quijote y Sancho Panza, y luego toda esa retaíla de episodios que se van engarzando con mayor o menor fortuna? Lo digo porque hay quienes opinan que la primera parte probablemente está peor engarzada que la segunda, que hay más continuidad argumental. ¿Usted lo comparte eso? Si no, vamos a ver, el Quijote no se publicó como la primera parte del Quijote. Era un libro hecho y derecho, completo, en sí mismo. En ningún lugar se le llama primera parte. Está dividido justamente en cuatro partes, de forma que cuando se publica lo que hoy llamamos la segunda parte, y así lo hizo Avellaneda, tenía que llamarse la quinta parte. Cervantes tenía pocos principios literarios de los que compartiera con el resto de la sociedad letrada. Y uno de ellos es que en la variedad está el gusto, que per tropo variar, natura e bella, como decía un verso entonces muy difundido entre las gentes de pluma, que tratar un solo tema a lo largo de un libro extenso era un error. Y eso respondía a una estética de la realidad. La realidad es atractiva porque es varia, diversa. Bien, ese proyecto hoy no nos acaba de seducir, ese que Cervantes lleva a cabo, ha hecho en la primera parte, mezclar diversos episodios, unas veces con personajes reales y otras con la introducción directa de novelas ficticias, hoy no nos acaba de satisfacer por una razón básica, y es que nos gusta tanto ver a Don Quijote, oír a Don Quijote, verle actuar, que todo lo que sea separarnos del héroe por unas páginas nos disgusta.